Buenas tardes. Quiero darles a ustedes la bienvenida en nombre del rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, don Julián Garde, quien no ha podido asistir a este acto de ceremonia de graduación de estudiantes de los grados que se imparten en la Facultad de Ciencias y Tecnologías Químicas y que son Ciencia y Tecnología de Alimentos, Ingeniería Química y Químicas. Me pide el rector encarecidamente que traslade su felicitación tanto a los recién graduados como a sus familias y, además, quiere agradecerles la confianza que depositaron en esta universidad para que sus hijos emprendieran el camino de la educación superior. Vamos a comenzar este acto solemne de graduación que con tanto esmero ha preparado el equipo de canal de esta facultad, pero antes, si me lo permiten, quiero presentarles a quienes me acompañan en esta mesa. A mi izquierda quiero presentarles al director general de Universidades e Investigación de la Universidad de Castilla-La Mancha, nuestro apreciado Ricardo Cuevas. A su lado se encuentra la madrina de promoción, la profesora Yolanda Díaz de Mera, y a su lado se encuentra el vicerector… Uy, por Dios, por Dios, vicerector, ya estoy aquí un poco cruzando cables. Sergio, mira, como lo aprecio tanto, pues lo he puesto de vicerector. El vicedecano de Transferencia y Visibilidad, el doctor Sergio Gómez Alonso. A mi derecha se encuentra el decano de la facultad, Manuel Rodrigo, profesor de Ingeniería Química. A su derecha se encuentra la secretaria académica, también profesora de Ingeniería Química, la doctora María Jesús Ramos, y a su lado la vicerectora de… Uy, por Dios, por Dios. La segunda vez, espero que no haya una tercera, madre mía, vicedecana de Estudiantes, María Nerrero. Y ahora sí, vamos a empezar con este acto. Les ruego que si alguien no ha desconectado los móviles, es el momento de hacerlos, pues para que no nos interrumpan. Y comienza el acto cediendo la palabra a la secretaria académica, a la profesora María Jesús Ramos, quien nos va a hacer una reseña de los trabajos que se llevan a cabo en esta facultad. Cuando quieras. Decano, madrina de la promoción, vicedecanos, estimados compañeros, titulados, señoras y señores, bienvenidos al acto de graduación del curso 2020-2021. A continuación, les presentaré un resumen de la memoria de actividades que en ese curso se desarrollaron en la Facultad de Ciencias y Tecnologías Químicas. Tras presentar nuestra facultad, recorreremos los hitos más importantes, tanto docentes como investigadores, y otras actividades relevantes que tuvieron lugar en ese curso. La Facultad de Ciencias y Tecnologías Químicas cuenta con casi cincuenta años de historia, comenzando su andadura en la Universidad Complutense de Madrid. En el año 1985 nos instauramos oficialmente dentro de la Universidad de Castilla-La Mancha, siendo actualmente uno de los centros más emblemáticos de esta universidad, contando con tres sellos de calidad internacional en tres de los cuatro títulos posibles. La sede de la facultad se encuentra en el edificio San Alberto Magno, del campus de Ciudad Real. Contamos, además, con otros tres edificios, el Enrique Costa Novella, el Francisco Fernández y Parra Aguirre y el edificio Maricurí, además de con tres institutos de investigación, el Instituto de Tecnologías Química y Medioambiental, ITQIMA, el Instituto Regional de Investigación Científica Aplicada, IRICA, y el Instituto de Investigación en Combustión y Contaminación Atmosférica, ICA. Sin olvidar el apoyo del Aulario Polivalente Juan de Mariana y la Biblioteca General. Nuestro centro dispone de una oferta académica completa, con estudios de grado, máster y doctorado en las tres ramas, química, ingeniería química y ciencia y tecnología de los alimentos. El curso 2020-2021 fue inaugurado por el equipo de Canal, liderado por Ángel Ríos Castro, como decano, y acompañado de Agustín Lara Sánchez, vicedecano de química, María Pilar Martín Borrero, secretaria académica, Giuseppe Fregapane Cuadri, vicedecano de ciencia y tecnología de los alimentos, e Ignacio Gracia Fernández, vicedecano de ingeniería química. Las elecciones primero a junta de facultad y posteriormente a decano, celebradas en abril de 2021, llevaron al catedrático de ingeniería química Manuel Andrés Rodrigo Rodrigo a ser elegido decano de la Facultad de Ciencias y Tecnologías Químicas, acompañado por María Antonia Herrero Chamorro, como vicedecana de estudiantes, Sergio Gómez Alonso, como vicedecano de transferencia y visibilidad, Yolanda Díaz de Mera Morales, vicedecana de ordenación y estrategia académica, y María Jesús Ramos Marcos, como secretaria académica de la facultad. El nuevo decano y su equipo diseñaron un organigrama organizativo para la facultad, con actuaciones muy concretas para cada vicedecanato, dando un papel relevante a la Comisión de Garantía de Calidad. Nuestra dotación económica ha ido incrementándose año a año y ronda actualmente los 250.000 euros. La facultad cuenta con casi 240 trabajadores, entre personal docente e investigador, con una plantilla mayoritariamente formada por catedráticos y titulares de universidad, el personal de Administración y Servicios y casi una centena de personal no permanente o personal investigador a cargo de proyectos, becarios, etcétera. Contamos con casi 900 estudiantes, entre los estudiantes de los tres grados, el grado en Ingeniería Química, el grado en Química y el grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, los másteres universitarios, el de Química, el de Ingeniería Química y el de Innovación y Desarrollo de Alimentos de Calidad, los títulos propios, como el máster en Gestión avanzada de los laboratorios y nuestros estudiantes de doctorado. El inicio del curso 2020-2021 se caracterizó también por la incertidumbre en lo referente a la pandemia. La Universidad de Castilla-La Mancha, y concretamente en nuestra facultad, se apostó por la máxima presencialidad segura como escenario dentro del plan de contingencia académico de la universidad. La limitación de aforo en las aulas hizo que optáramos también por un segundo escenario o modelo de docencia mixto para aquellas aulas donde se excediera del aforo establecido, y asegurando así la modalidad presencial de nuestras titulaciones. El curso se inició, como viene siendo habitual, con los cursos de nivelación para los estudiantes de nuevo ingreso, que tomamos siempre como punto de partida para el acompañamiento del estudiante desde su inicio hasta su egreso. Para los nuevos egresados se organizaron las tradicionales jornadas sobre la incorporación al mercado laboral, esta vez en modalidad online y específicas para cada una de las titulaciones de la facultad. No nos olvidamos de la formación de los estudiantes de posgrado, con encuentros científicos como el XV Simposio de Ciencia Joven, al que pudimos volver a asistir, esta vez en modalidad presencial. Dentro de la actividad docente de la facultad, resaltar los premios extraordinarios concedidos a nuestros estudiantes. El Premio Extraordinario del Grado en Química para José Félix Barbarrojas, el Premio Extraordinario en el Grado en Ingeniería Química para Juana García de Mateos García Uceda, o el Premio Extraordinario en el Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos para María Osorio Alises. También dentro del Máster, el Premio Extraordinario Máster en Investigación en Química es para Diego Jesús González Serrano, el Premio Extraordinario del Máster en Ingeniería Química para Álvaro Sánchez Sánchez y el Premio Extraordinario del Máster en Innovación y Desarrollo de Alimentos de Calidad para Lucía Cejudo Loro. También resaltar los premios para los trabajos fin de estudio. Así, el premio de la Cátedra de Innovación Abierta en Carlopsa, Universidad de Castilla-La Mancha, al mejor trabajo fin de máster fue para Carmen Parra Montoya. El Premio Pernod Ricard para el trabajo fin de grado dentro del Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos fue para Blanca Delgado García. El Premio Pernod Ricard para el mejor trabajo fin de máster en el Máster en Innovación y Desarrollo de Alimentos de Calidad para Lucía Cejudo Loro. El Premio Repsol al mejor trabajo fin de grado dentro del Grado en Ingeniería Química con mención Ingeniería de Procesos fue para Alicia Barrio Rodríguez. Y el Premio Acuona al mejor trabajo fin de grado dentro del Grado en Ingeniería Química, mención tratamiento de aguas, fue para Cristina García López. Probablemente el campo en el que la Facultad de Ciencias y Tecnologías Químicas destaca con más claridad es en la investigación y en la innovación tecnológica. En la facultad se encuentran 22 de los grupos de investigación más competitivos en cuanto a financiación en proyectos y publicaciones científicas de toda la universidad, encontrando así investigación relevante en todas las áreas de conocimiento. Gracias a la investigación llevada a cabo en la facultad se han concedido más de medio centenar de proyectos de investigación con financiación pública, más de una decena de proyectos con financiación privada y más de 300 publicaciones científicas, lo que supuso un tercio de lo publicado en toda la universidad. Esto dotó a nuestra facultad de una financiación en investigación de más de 7,5 millones de euros, lo que nos permitió y nos permite no solo hacer ciencias, sino también de excelente calidad, con casi una veintena de tesis doctorales defendidas en ese curso académico. A continuación, algunas noticias de interés, comenzando con el profesor Enrique Díaz Barra, que fue uno de los coordinadores del libro Ciencia y Técnica en Castilla-La Mancha, Diccionario Biográfico, Nombres y Hechos, una obra con base documental que reivindica la importancia de la cultura científica en la región y constata la aportación de la universidad castellano-manchega a este campo. La ingeniera química María del Carmen Peláez Algaba fue galardonada con el Premio Nacional Fin de Carrera de Educación Universitaria. Nuestro decano, el catedrático Manuel Andrés Rodrigo, fue reconocido con el premio a la trayectoria en ingeniería química por el Grupo de Ingeniería Química de la Real Sociedad Española de la Química. Nuestra compañera Blanca Manzano Manrique participó, junto con otras dos catedráticas de nuestra universidad, en el reportaje titulado Veteranía para romper conciencia el techo de cristal, donde se expusieron las dificultades que se encontraron en el camino investigador y la importancia del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Felicitamos también a Enar Herrero Sanz por su nombramiento como presidenta de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora. Destacamos también a nuestro compañero José Antonio Murillo Pulgarín, que defendió su segunda tesis doctoral, titulada Didáctica Gerontagógica para promover actitudes positivas hacia la química, defendida en la Universidad de Extremadura. Por último, la sección territorial castellano-manchega de la Real Sociedad Española de la Química concedió varios reconocimientos, uno de ellos a la trayectoria científica del catedrático de Ingeniería Química Antonio de Lucas Martínez. También reconoció en otras modalidades a Elena Jiménez Martínez, premio a la divulgación científica en química, Luis Miguel Arellano Castellanos, mejor tesis doctoral en química, Irene Sanmillán Rodríguez, premio al mejor trabajo fin de máster, y José Antonio Castro Osma, premio al joven investigador químico. Entre los hitos y actividades singulares que ocurrieron en el curso que nos ocupa, destacamos en primer lugar nuestra Semana de San Alberto. En esta ocasión, y por motivo de la pandemia, se suspendieron todas las actividades, excepto el Simposio Regional Educacional, que de manera dual pudo volver a estrechar los lazos que año tras año entablamos con los profesores de educación secundaria. Durante este curso, siguió su andadura el Foro de Innovación Docente, creado durante el curso anterior por los profesores de Química Física Alberto Notario y Yolanda Díaz de Mera. Dentro del marco de este foro, el Grupo de Innovación Docente Aprendiendo creó tres ideas para ayudar a nuestros estudiantes. Entradas muy concisas, escritas por profesores, para que de un vistazo se tengan tres ideas concretas de aspectos importantes que los profesores podemos recomendar para ayudar a nuestros estudiantes. El objetivo final es la mejora continua del proceso enseñanza-aprendizaje. También durante el curso 2021 no nos olvidamos de la transferencia de la facultad a la sociedad, participando en la Semana de la Ciencia para seguir llevando la ciencia a los centros de primaria y secundaria y a la sociedad en general. El Instituto de Investigación Irica, a través de sus grupos de investigación en física, química y tecnología de los alimentos, participó en la Noche Europea de los Investigadores, acercando la ciencia y la investigación a una audiencia de más de 40.000 personas. También salimos a la calle y en el mes de junio tuvimos la satisfacción de participar, junto con más grupos de investigación de la universidad, en la feria Ciencia en la Calle, promovida por la Casa de la Ciencia. Inauguramos las primeras jornadas de puertas abiertas, con el objetivo de acercarnos un poco más, si cabe, a los estudiantes de secundaria y de bachillerato. Acercamiento que se fomenta también desde la sección territorial de la Real Sociedad Española de la Química, con sus tradicionales Olimpiadas Nacionales de Química. Y ya, para finalizar, mostraros la capacidad de la facultad en cuanto a relaciones con empresas, con un programa muy potente de prácticas, con un catálogo de más de 70 empresas implicadas y una oferta de casi 100 puestos. También fue importante la movilidad internacional, aunque no comparable a otros cursos por la incidencia de la pandemia. Y con esto finaliza la memoria de actividades de la facultad. Gracias por su atención. Muchas gracias, María Jesús, por sintetizar las variadas actividades que se llevan a cabo en esta facultad. Y antes de darle la palabra a la madrina de la promoción, pues con tanto vicerrector que he dicho antes, se me ha olvidado presentarme. Yo soy Ana Briones, soy profesora de esta facultad del grado de Ciencia y Tecnología de Alimentos y estoy aquí en calidad de vicerrectora de profesorado y desarrollo profesional en representación del rector. Y ahora sí, la profesora Yolanda Díaz de Mera, como madrina de la promoción que hoy se gradúa, tiene la palabra. Las gafas. Buenas tardes, vicerrectora, director general de universidades, investigación e innovación de cano, equipo de canal, estimados compañeros, titulados, familiares y amigos. Estimados graduados, máster y doctores, gracias, gracias por haberme elegido como vuestra madrina. Es un gran honor. Cuando recibí la noticia la tomé como un gran honor, que es lo que es, pero también como una responsabilidad. Y por qué no decirlo, con un temblor de piernas. Gracias. ¿Recordáis hace unos años vuestros primeros días en la universidad? Yo os recuerdo con gran ilusión por esta nueva etapa que empezabais. Poner la primera piedra de vuestro futuro profesional como químicos, ingenieros químicos o tecnólogos de alimentos. Desde ese momento erais conscientes de que ibais a vivir un montón de experiencias nuevas. Pero también os recuerdo con miedo, con ansiedad, ya que no sabíais muy bien dónde os habíais metido, en qué iba a consistir esto de los estudios universitarios. Pero ahora, pasados unos años, estáis aquí. Y para llegar a este punto habéis contado con vuestras familias, los primeros y muy importantes, con vuestros compañeros y amigos. También, por qué no, con vuestros profesores, que nos sentimos satisfechos de haber contribuido a lo que sois ahora. Nos encanta ver cómo evolucionáis y anticipar hasta dónde podéis llegar. Pero, sobre todo, habéis contado con vosotros mismos. Ya en aquellos años, al comienzo, intuíais que esto no iba a ser fácil. Y lo comprobasteis ya en los primeros meses del grado, del máster o del doctorado. Pero, ¿habéis llegado? Gracias a vuestro esfuerzo. ¿Os identificáis con esto? Como digo, con vuestro esfuerzo, constancia, colaboración con los compañeros, curiosidad, creatividad. En algunas ocasiones os ha hecho mucha falta, ¿verdad? Y no olvidemos el talento. Gracias a todo esto, estéis aquí. Podéis sentiros muy satisfechos. Enhorabuena. Pero, además de la alegría, por debajo, probablemente también tenéis otro sentimiento, como al comienzo de vuestra andadura en los distintos títulos. Un poco de miedo e incluso vértigo. Ahora cerráis una etapa y se abre una nueva, desconocida. Algunos de vosotros tendrá ya una idea muy clara de por dónde seguir, pero otros quizá veis esto como un abismo. ¿Cómo podréis solventar esta nueva etapa? Pues como las anteriores. Con trabajo, constancia, curiosidad, compañerismo, creatividad, talento, cosas de las que tenéis a raudales. Estoy segura de que seréis unos excelentes profesionales. Como madrina quería daros un pequeño obsequio y he pensado, ¿por qué no soñar? Todos tenéis un sueño a nivel profesional. Seguro que a algunos os gustaría ser muy importantes en investigación a nivel mundial y trabajar en la NASA, por ejemplo. Algún compañero anterior ya lo ha hecho. O ganar el premio Nobel, ¿por qué no? O ser el presidente o directivo de una gran empresa química o liderar a nivel mundial el sector alimentario. Pues bien, soñemos. En cada uno de vuestros asientos tenéis un sobre con una cartulina y un lápiz. Seguro que alguno ya ha curioseado y ha visto que no hay nada escrito en la cartulina. Es para que ahora mismo escribáis vuestro sueño. Recordad, soñad a lo grande. Vamos a ello. Escribid. ¿Lo tenemos? ¿Estamos escribiendo? Bueno, os veo muy concentrados, pero os digo, una vez que habéis escrito vuestro sueño, por favor. Me gustaría también que escribíais el porcentaje de compromiso que tenéis con ese sueño. ¿Cuántos comprometéis? Escribid. ¿Lo tenemos? ¿Alguno de vosotros ha puesto menos del 100%? A vosotros os digo, no. Es vuestro sueño. Tenéis que estar comprometidos al 100% con él. Así que ahora, los que habéis puesto menos del 100%, subid el compromiso hasta el 100% o cambiad el sueño si no es realmente lo que queréis. Guardad este sueño, este sobre con la cartulina y tenedlo presente ahora, dentro de unos meses o dentro de unos años. Luchad con él con todas vuestras fuerzas y talentos. Recordad que es vuestro sueño. Os he dado un lápiz y no un bolígrafo porque es posible que a lo largo de vuestra vida cambien vuestras prioridades y decidáis cambiar un poco o mucho vuestro sueño. No importa, se borra y se reescribe. Pero eso sí, se lucha con él con todas las fuerzas, con el 100% de compromiso. Mucho ánimo en ello. Quizá alguno de vosotros está pensando, ¿y tú, Yolanda, has conseguido tu sueño? Pues sí, siempre he sido una persona curiosa y me gusta aprender cosas nuevas. De hecho, sigo haciéndolo cada día. Muchas veces, mis padres, a los que debo mucho, como todos vosotros, a los vuestros, cuando les cuento que estoy estudiando para aprender algo nuevo, me dicen, ¿pero todavía tu edad sigues estudiando? Y yo les digo, pues claro, es lo que más me gusta y tengo un trabajo que me lo permite. Cada día aprendo cosas nuevas en el desarrollo de mi investigación y con el contacto con vosotros, los estudiantes. Crezco cada día y soy una afortunada. Así que, para terminar, aquí va mi deseo para vosotros. Espero que a lo largo de vuestra vida profesional, sea cual sea, os pase lo que a mí. Que cada día os levantéis con mucha ilusión porque vais a pasar muchas horas haciendo algo que realmente os apasiona. Y espero que me lo contéis. Me encantará saberlo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Yolanda. Los has puesto a trabajar hasta en un día de fiesta. Así que tiene su mérito esta madrina. Bueno, a continuación vamos a proceder a la imposición de becas y entrega de diplomas a los alumnos de las tres titulaciones de la facultad. A ver, comenzamos por el grado grado en química, trigésimo segunda promoción. Sube a entregar los diplomas la coordinadora del grado en química, doña Carmen Guibertó Cabanillas. Clara Inés Alcolado Olivares. José Manuel Cazallas Carranzo. María Céspedes Martínez y Alba María Chalán Merchan. Aplausos. 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 Gracias. María José Fernández Espada, Beatriz Fernández Gómez, Juan Antonio Fernández Navarro y Lidia Gallego Mena. Gracias. 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 Brian Santiago Jami Caizaguano, Paula López Ruiz, María Martín Lara Ortega y Marina Montoya Pardo. Gracias. 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 Isabel Núñez Martín Buitrago. Gracias. Gracias. María José Pérez Gómez Cornejo. David Pérez Urbanos. Buenos días, usted muchísimas gracias. dıas, Javier Poblete Pérez, Sergio Rivas Galindo Leyla Buitrago, las 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 condenas y Shame una hånd转 cristianes y de las otras Laura Sánchez de la Blanca, maestro. María Sánchez González. María Isabel Sánchez Segovia. Patricia Sancho Merino. Julia Serrano de la Cruz Mateo Saparicio. Raúl Tendero Rodríguez. Antonio José Trollano Sáez. Mónica Valero Díaz. Pedro Vicente Vigara Vera. Natalia Villamayor Moreno. Diego Alonso Zaballo Espacios. Gracias. A continuación, entrega de diplomas para el grado en Ingeniería Química, vigésimo cuarta promoción. Sube a entregar los diplomas el coordinador del grado en Ingeniería Química, don Francisco Jesús Fernández Morales. Jaime Barbero Sánchez. Alicia Barrio Rodríguez. María José Bellón Talavera. Ángela Caballero Ortiz. Gracias. Aplausos. Aplausos. Ana Caballero Recuero. Ana Caballero Recuero. Álvaro Calero Arias. Pablo de la Rosa Díaz. Juana García de Mateos García Uceda. Aplausos. 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 Cristina García López. Luis García Lozano. Luis García Lozano. Aplausos. Aplausos. Julián González Padilla. Aplausos. Y Víctor Lara Abia. Aplausos. 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 Alicia Leal Flores. Aplausos. Aplausos. Daniel López García. Aplausos. Nerea Martínez Haro. Aplausos. Aplausos. Isabel Parra Patiño. Aplausos. 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 Gracias. Gracias. A continuación, recoge el Premio Extraordinario del Grado en Ingeniería Química Curso 2020-2021 Juana García de Mateos García Uceda. A continuación, el Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, 26ª promoción, sube ante entregar los diplomas la Coordinadora del Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, doña María Arevalo Villena. María Díaz Plaza. Daniel Gallego Camuñas. Oscar García Cañas. Nasser Levadi Castro. Gracias. 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 Mónica Lozano Ramos. Alba Molina Prados Azañón. María Osorio Alises. Tania Paniagua Martínez. Gracias. 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 Zaira Pérez Coloma. Ana Santos Arenas. Ana Santos Arenas. Laura Serna Villamayor. Noelia Viveros Lizondo. Aplausos. 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 A continuación, recoge el Premio Extraordinario del Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, curso 2020-2021, María Osorio Alises. Aplausos. 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 Gracias. Bueno, pues continuamos avanzando la tarde y el acto y, a continuación, los representantes de los alumnos nos van a dedicar unas palabras. Pues, a continuación, el representante de química es el que va a iniciar. Gracias, gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, gracias a todos los asistentes por estar aquí hoy y compartir con nosotros este momento tan especial. Como hay mucha gente hoy aquí, que es fuera de nuestra facultad, me sugirieron que no hiciese muchos chistes de química, por si no obtenía reacción. Ese es para romper el hielo. En verdad, he pasado mucho tiempo pensando en qué decir cuando me subiese aquí arriba, porque no me parece que sea fácil. No creo que la dificultad radique en hablar ante tanta gente, que también un poquito, sino en cómo condensar en unos minutos nuestros pensamientos y sentimientos a lo largo de estos años y, sobre todo, la felicidad y satisfacción de poder estar aquí hoy. Cuando llegamos aquí, algunos un poco perdidos, todo eran experiencias nuevas, dificultades que afrontar y nuevas amistades que forjar. Durante estos años considero que hemos crecido a nivel académico, pero, sobre todo, a nivel personal. Un crecimiento debido a que hemos tenido que buscarnos la vida en muchas ocasiones, manejando nuestras responsabilidades, nuestros deberes y también nuestra propia autoexigencia. Todo este mix a veces nos ha llevado a situaciones poco deseables, pero quizás sean de las que más hayamos aprendido. No todo han sido dificultades y dolores de cabeza. Al menos, no todos los dolores de cabeza han sido por dificultades. Todos los presentes, y no me refiero solo a los que nos graduamos, habremos pasado momentos durante nuestros estudios de preguntarnos a nosotros mismos ¿Ese era yo? ¿Cómo he acabado aquí? ¿Quién me mandaría a mí? O cuestiones más profundas como ¿Qué hace un CH3 subido a un balcón? ¿Metilo o no metilo? ¡Ay, Dios mío! Evidentemente, nos hemos divertido. Y ahí está la gracia. Independientemente de lo mucho que nos guste lo que hacemos, también hemos sido capaces de disfrutar de esta etapa más allá del estudio. Y es un importante equilibrio que creo que deberíamos mantener con todo lo que hagamos. Durante todas estas experiencias, las buenas, las no tan buenas, hemos tenido la suerte de poder contar con apoyos incondicionales a nuestro lado. Ellos son los que empezaron nuestro camino y los que siempre se sacrifican por nosotros. Los que creen más que nadie en nuestra fuerza y nuestra capacidad, y los que se merecen todo nuestro respeto, nuestro cariño y nuestro amor. Padres y madres, hermanos y hermanas ya también, gracias por creer en nosotros, por sufrir con nosotros, por alegraos de nuestros logros y por permanecer siempre fuertes por nosotros. Papá, mamá, Alejandro, todo lo que consiga en esta vida será siempre por y para vosotros. Siempre seréis mi referencia y mis héroes. Os quiero. A ver si puedo seguir. También merecéis todo nuestro respeto y nuestro agradecimiento todos los profesores que nos habéis acompañado durante la carrera. Pues de todos hemos aprendido muchas cosas y todos habéis aportado vuestro esfuerzo y dedicación para que podamos estar hoy aquí. Por tanto, muchas gracias por todo. También quería agradecer al antiguo equipo de canal todo lo que hizo en los años en los que estuvimos durante nuestra carrera y hacer una especial mención tanto a equipo de canal como a profesores por el esfuerzo que supuso la etapa COVID para todos que creo que salió lo mejor posible. Así que muchas gracias a todos. Me he acabado. También querría agradecer al actual equipo de canal todo lo que hacen por nosotros y por la organización del evento y en especial a Chus, que es a la que yo más he mareado últimamente con esto. Muchas gracias por todo. Por último, me quiero dirigir a mis compañeros. La convivencia en clase no tiene por qué ser siempre buena, pero si yo tuviese que volver a empezar aquí, no os cambiaría a ninguno. Juntos nos hemos ayudado y nos hemos apoyado en los momentos difíciles. Juntos hemos pasado estos momentos difíciles y estamos hoy aquí terminando esta etapa juntos. En vosotros he encontrado unos compañeros y unos amigos que siempre tendrán un hueco en mi corazón. Gracias, chicos. Hoy no puede estar con nosotros nuestro compañero José Félix. Siempre ha estado dispuesto a ayudarnos en todo lo que le hemos pedido y, además, es el mejor expediente académico que tenemos en nuestra promoción. Por tanto, si alguien está grabando algo o si no, pues ya lo verá. Félix, nos acordamos de ti y muchas gracias por todo. Se van a cansar las manos al final. Ojalá la única incertidumbre en nuestro futuro fuese precisamente el número de premios Nobel que gane José Félix. Pero puede que nuestros años con menos preocupaciones y responsabilidades ya hayan pasado. Sin él puede. El mundo no va a cambiar y se va a hacer más sencillo para nosotros. Lo que tendremos que hacer será luchar por nuestro sitio y por hacer las cosas bien, tanto como personas como químicos. Para sobrevivir en este mundo y, más importante, para disfrutarlo, en mi corta experiencia creo que la ilusión por las cosas que hacemos es una de las claves de esta vida. Así que espero que durante vuestro camino, nuestro camino, siempre luchemos por mantener la ilusión viva. No creo que lo más indicado sea desearos suerte para vuestro futuro. La suerte es esquiva y no depende de nosotros, pero sí lo hace nuestra actitud. Así que, más que suerte, os deseo fuerza para afrontar vuestro camino y, como ya he dicho, ilusión para afrontar vuestra vida. Os quiero mucho a todos. Ha sido un honor poder decir estas palabras delante de todos vosotros y muchísimas gracias. Aplausos Este alumno tan popular que ha representado a los estudiantes del grado en química es Alberto Moreno. Ahora tiene la palabra la representante de los alumnos del grado en ciencia y tecnología de alimentos. Tania Paniagua. Esto, les aseguro que esto no ha sido una equivocación mía, que en el papel tengo antes a Tania, a ciencia y tecnología de alimentos, que ingeniería química. Bueno, buenas tardes a todos, autoridades docentes, profesores, compañeras, compañeros, familiares y amigos. Es para mí un honor estar hoy aquí en representación del grado de alimentos, aunque, si os soy sincera, tampoco sabía muy bien qué decir. Así que he optado por lo más sencillo, dar las gracias. En primer lugar, y en mi opinión lo más importante, me gustaría comenzar dando las gracias a todos los familiares y amigos que habéis venido a acompañarnos en este día tan especial para nosotros, que significa el final de una etapa muy importante en nuestras vidas. Sin vosotros, muchos de nosotros hoy no estaríamos aquí, yo incluida. También quiero agradecer a todos los profesores que a lo largo de estos cuatro años nos han hecho ver el lado bonito de la ciencia y la importancia que tiene la carrera de ciencia y tecnología de los alimentos, aunque, como ya sabemos, de cara al mundo laboral no nos lo pongan nada fácil. En lo personal, me gustaría agradecer también a Sergio por confiar en mí y ayudarme a descubrir lo que de verdad me apasiona y motivarme a seguir por el camino de la investigación. Como supongo que a muchos de nosotros nos ha pasado, estos cuatro años, o alguno que otro más, han supuesto un cambio radical en nuestras vidas. Hemos descubierto lo que significa vivir fuera de casa, perder ciertos lujos que ello conlleva, como la comida recién hecha al llegar a casa después de clase o tener siempre la ropa limpia y sin que encoja o cambie de color misteriosamente. Sin embargo, hemos sabido adaptarnos rápido a estas carencias, gracias a los famosos tappers y a ciertas llamadas de urgencia para asegurarnos que no volvíamos a cagar la cola lavadora. Este último año y parte del anterior no ha salido como nos habría gustado por culpa del virus que ya todos conocemos. Al igual que todo el mundo, nosotros también tuvimos que renunciar a ciertos planes, como esa última cervezada de químicas o el famoso viaje de fin de carrera del que todo el mundo nos hablaba maravillas. Supongo que son pequeñas espinitas que recordaremos siempre al hablar de nuestra etapa universitaria. Aunque seamos sinceros, no todo ha sido malo. Los exámenes online nos salvaron a todos de algún que otro suspenso. Pero además de algunas clases eternas, prácticas infinitas y puede que unos pocos dolores de cabeza, la universidad también me ha ayudado a encontrar unos amigos que me han demostrado ser para toda la vida. Amigos que en ocasiones se han convertido en parte de mi familia, ya que acababa pasando más tiempo con ellos que con cualquier otra persona. Desde aquí os doy las gracias de todo corazón por el apoyo incondicional en esas semanas agobiantes de enero y junio que te hacían replantearte. ¿De verdad necesito yo un título universitario? Gracias también por esa biblioteca virtual en forma de llamadas de Teams, que me ayudaron a sacarme tercero de carrera cuando estábamos encerrados y el plan de biblioteca no era una opción. Sin embargo, todos los malos ratos han merecido la pena. Hoy nos graduamos y no puedo estar más contenta de poder hacerlo con todos vosotros, compañeros y compañeras. Me gustaría finalizar deseándoos lo mejor en esta nueva etapa. Espero de todo corazón que en el ámbito profesional cumpláis todas las expectativas con las que entrasteis en la carrera y demostréis la relevancia que tenemos los tecnólogos de alimentos. Os deseo todo lo mejor. Muchas gracias. Bueno, pues ahora sí es el turno de los alumnos del grado de Ingeniería Química, Ana Cabañero y Víctor Lara. Buenas tardes, familia, profesores, amigos y compañeros. Ya estos últimos, ahora sí, ingenieros. En primer lugar, queremos agradeceros haber depositado en nosotros la confianza para representaros en un día tan especial como lo es hoy. Esperamos no defraudar. Supongo que como ingenieros es de vital importancia hacer un balance, ¿no? Es decir, analizar lo que entró para ver lo que sale hoy en día. Y es que todos recordaremos con una mezcla de vergüenza y ternura a nuestros yo de hace cuatro, cinco o seis años llenos de miedo y nervios. ¿Es este mi sitio? ¿Seré capaz de graduarme? ¿Conoceré a alguien? Y lo que no sabíamos es que no solo habíamos tomado la decisión que definiría nuestra vida, sino que durante esta carrera se formarían las relaciones con los que hoy son nuestros mejores amigos, nuestras almas gemelas o, por qué no, el amor de nuestra vida. Personas con las que hemos compartido tantas horas sacando adelante entregas y proyectos, los nervios antes de un examen, los apuntes ilegibles y el estrés de no entenderlos. Con los que hemos brindado los aprobados y con los que también hemos superado los suspensos entre lágrimas que, al final, también acababan en el VAR. En definitiva, por todas las veces que hemos tenido que afrontar un régimen turbulento y que, por suerte, nos hemos rodeado de personas que lo han convertido en un régimen laminar. Por otro lado, gracias también a nuestros profesores por su trabajo. No habrá sido una tarea fácil. Ya sabemos que los ingenieros no somos gente tranquila, gustamos de altas presiones y altas temperaturas. No solo nos habéis ayudado a distinguir entre absorción y absorción, sino que nos habéis transmitido la pasión y admiración por la ingeniería, la química y la industria. Con vosotros recordamos muchos buenos momentos, lo que nos ha hecho difícil recordar los malos. Es más, Ana y yo no nos ponemos de acuerdo en qué es lo peor de la carrera. Ella insiste en las 57 horas que tarda en descargar Jaisis. Yo sigo diciendo que, después de cuatro años de carrera, tus amigos te sigan preguntando cuál es la diferencia con nuestros compañeros los químicos. Gracias, por supuesto, a padres, hermanos, abuelos y, en general, familiares. En primer lugar, por aceptar, respaldar y apoyar nuestra decisión que nos ha llevado hoy a estar aquí, aunque esto implicase y sigue implicando, en la mayoría de los casos, hacer enormes esfuerzos a nivel económico. Por darnos la oportunidad, las ganas y un apoyo incondicional. Por entender y consolar nuestras frustraciones y, claro, tomar como ciertas nuestras excusas ante un suspenso. Por haceros esquemas mentales sobre qué profesor es de cada asignatura, aprenderos nuestros horarios de clase y qué amigo es de cada pueblo. Gracias por celebrar nuestros logros como vuestros y por hacernos saber el orgullo que sentís acompañándonos en todo momento. Sin olvidar tampoco a esos amigos que traíamos de casa o incluso aquellos que hemos conocido en Ciudad Real y han hecho de esta una segunda casa. Estos amigos que también han estado presentes en todo momento, deseándonos suerte antes de un examen, que te han acompañado y han crecido contigo, que te han ayudado a desconectar y le han dado ese toque de diversión a la semana. Incluso eran comprensivos con aquellos fintes que no podíamos salir porque teníamos alguna entrega. Estos amigos que te pedían conocer a tus amigos de la universidad o que escuchaban cómo cada vez conocíamos a más gente, porque sí, también hemos tenido asignaturas que nos han dado la oportunidad de juntar a tres promociones en una misma clase. Aprovechamos para dar gracias a aquellos veteranos de la carrera. Algunos pueden que estén hoy aquí graduándose del máster, que nos han dado apuntes y esperanza para seguir el día a día viendo que esto es posible. En resumen, aquellas personas que en mayor o menor medida se han cruzado en nuestro camino y han participado indirectamente en nuestra toma de decisiones, que nos han retado y confiado en nosotros a partes iguales. Somos conscientes de que volvemos a estar en una etapa de miedo, nervios y toma de decisiones sobre cuál será nuestro futuro, dónde acabaremos y si seremos capaces de estar a la altura de nuestras responsabilidades y obligaciones. Y sí, estamos seguros de que estos años no han sido en balde y que independientemente si acabamos siendo profesores, procesistas, preventistas o analistas, entre otros, somos personas capaces de ponernos retos y superarlos como hemos demostrado. Y sí, ahora tendremos que afrontar los nuevos cambios con la sensación de echar de menos. Echar de menos a amigos, la época de estudiantes, el quedarnos a la salida del aulario comentando la última ecuación que el profesor escribió en la pizarra. Echar de menos también la fiesta, que lo siento, queridos padres, pero también hemos cerrado discotecas. Y no echar tanto de menos los meses de enero y junio, cerrar la biblioteca o las eternas videollamadas durante la cuarentena para terminar trabajos. Pero también llegan tiempos de organizar viajes que conllevan reencuentros, los abrazos a distancia y, esperemos más pronto que tarde, desarrollar nuestro propio proyecto de vida. Hoy sí, ingenieros, estaréis de acuerdo con nosotros en que podemos cerrar este discurso y esta etapa con la certeza de haber dado la mejor versión de nosotros y haber logrado con creces nuestras metas, poniendo toda la pasión y el esfuerzo. Concluimos deseando lo mejor a nuestros amigos y compañeros de cualquiera de los tres grados con la certeza de que llegaremos lejos y la esperanza de volvernos encontrar. Muchas gracias. Muchas gracias a los representantes de estudiantes por estas emotivas palabras que nos han dedicado. Y ahora le harán entrega a la madrina, la profesora Díaz de Mera, de un bonito ramo de flores. Gracias. 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 Yolanda, no vas a tener problema en elegir qué color ponerte para que te combine con los trajes, ¿no? Bueno, pues continuamos ahora con la entrega de diplomas a los alumnos de máster y de doctorado. La secretaria académica los irá nombrando y irán subiendo al escenario. En primer lugar, procederemos a la entrega de diplomas del máster universitario en investigación en química. Sube a entregar los diplomas el coordinador del máster, don Antonio Antignolo García. Carlos Ginés Gómez. Diego Jesús González Serrano. Carlos Gonzalo Navarro. Alicia Jiménez de la Torre. Carlos Martín Andreu. Blanca Parra Cadenas. Gracias. 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 Para la entrega, la profesora del máster y antigua coordinadora, doña Paula Sánchez Paredes. Álvaro Ramírez Vidal. Álvaro Sánchez Sánchez. Gracias. 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 Raúl Herrera Jiménez Carlos Enrique Palomares Jiménez. Nerea Perales Fernández. María Teresa Pines Bozo. Francisco Sánchez Martínez. Para el máster en Ingeniería y Gestión Medioambiental, sube, para la entrega del diploma, el director del mismo, don José Villaseñor Camacho. José Carlos Delgado Izquierdo. A continuación, entrega de medallas a los nuevos doctores. Los nuevos doctores. Entrega las medallas el decano. Inmaculada Moreno Sánchez Gil. Gracias. Gracias. María Puig Gamero. María Puig Gamero. Antonio Patón Carrero. Gracias. 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 Eso es todo. Gracias. 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 A continuación, va a tener lugar el reconocimiento a los licenciados de la primera promoción en Ciencia en Ciencia en Ciencia en Ciencia en Ciencia y Tecnología de los Alimentos por el 25º aniversario. Y me voy a ceder yo misma la palabra. Tengo que agradecer al decano y al equipo de canal que me hayan permitido dirigir una palabra a estos compañeros y profesionales del campo de la ciencia y tecnología de alimentos que hoy hace 25 años que abandonaron estas aulas. Les voy a hacer un cuento breve de lo que es la ciencia y tecnología de alimentos y cómo surge esta titulación. Gracias. Al inicio de la década de los 90 desembarcamos en esta universidad cuatro profesoras 25 años más jóvenes que estábamos capitaneadas por la doctora Lola Cabezudo y que teníamos la encomienda de poner en marcha una especialidad dentro de la titulación en químicas que era la química agroalimentaria. Y germen de esa especialidad de química agroalimentaria desembocó o se transformó en una licenciatura de nueva creación, una licenciatura de segundo ciclo que era la ciencia y tecnología de alimentos de la que hoy celebramos esta primera promoción. Hay que recordar que esta disciplina que es la ciencia y tecnología de alimentos es una disciplina joven que aparece en los años 30 en el siglo pasado por 1930 en las sociedades científicas de Londres y que es una ciencia que está imbrincada con la ingeniería, con la química y con la microbiología. Pero si nosotros consideramos a la tecnología de alimentos en su ámbito más amplio, nos tenemos que remontar al descubrimiento del fuego, porque con el fuego el hombre pudo modificar las características de los alimentos como el sabor, la textura o el aroma. Cuando el hombre comienza a cultivar la tierra y a domesticar animales, se encontró con el problema de cómo hacer para conservar los alimentos que producía. Por pruebas de ensayo y error y de un modo empírico, los hombres del neolítico usaron el calor y otras tecnologías de conservación, tecnologías que tardarían muchos siglos en investigarse y en conocerse sus principios físicos y químicos, pero que son la base de la conservación de alimentos. Los cambios en la forma de vida de los individuos, las migraciones de las zonas rurales a las urbanas o el aumento masivo de la población mundial requieren el suministro continuado de productos estables y saludables, que se adapten a las demandas del consumidor y que además estén elaborados con tecnologías amigables y sostenibles del medio ambiente. Y después de este preámbulo y de ponerlos en situación, mis palabras tienen que ir dedicadas a estos intrépidos compañeros que hace 25 años decidieron estudiar esta carrera y sumergirse en el apasionante mundo de los alimentos, queridas Almudena, Carolina, Elsa, Guadalupe, querido Fernando, querida Justa y María Ángeles. Si os tuviera que definir, hoy os diría que fuisteis unos valientes, que apostasteis por una titulación recién implantada no solo en esta universidad, sino también a nivel nacional, que no tuvisteis reparos al sumergiros en estudios que aún no gozaban del renombre de otros más tradicionales. Y en nombre de mis compañeros de CTA, os tengo que agradecer que confiáreis en nosotros, vuestra formación y vuestra educación. Es cierto que los profesores de aquel entonces nos esforzamos en transmitiros los conocimientos más básicos y necesarios para superar los desafíos inmediatos que tendríais que abordar, pero pusimos afán en convenceros de que el gran reto de vuestra vida profesional tenía que ser el gusto del trabajo bien hecho. Me consta que tuvisteis que competir con técnicos que ocupaban sus puestos en las industrias de alimentos, pero lo lograsteis. No os dejasteis confundir con atajos fáciles o con luces de neón. Y a base de esfuerzo y de tesón, hoy en día sé que ocupáis puestos de responsabilidad en industrias de alimentos, en consultorías e incluso en la docencia. Vosotros estudiasteis tecnologías clásicas de conservación y otras que ya entonces empezaban a ser emergentes, pero habéis tenido que estar en un estudio constante, porque sois conocedores de los grandes avances que ha tenido esta ciencia y tuvisteis que reinventaros y aprender para satisfacer las apetencias de los consumidores. Tuvisteis que aprender lo que eran los nuevos alimentos, la naciente gastronomía molecular, los sistemas integrales de gestión de calidad. Y en vuestro diario, como tecnólogos de alimentos, entre vuestros objetivos están el alcanzar el riesgo cero a unas sabiendas de que no existe. Y por eso incorporasteis a vuestro vocabulario en estos 25 años palabras o conceptos como trazabilidad, prerequisitos o sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control. Cuando hace apenas cuatro días abandonasteis esta facultad, sonaban extrañas o ajenas algunas palabras como validar, verificar, monitorizar, ensayos intra-interlaboratorios y que hoy son de aplicación rutinaria en vuestras plantas de producción. Y voy a acabar ya, pero quiero compartir con vosotros especialmente y con todos los presentes algunas palabras o conceptos relevantes que están marcando ya o marcarán en un futuro cercano el desarrollo de esta disciplina. Me refiero a la fodómica, a la nutrigenómica, al microbioma de alimentos y de las propias empresas, al food defense, a la nanotecnología, microencansulación, sustancias bioactivas, alimentos, medicamentos, alimentos de sexta gama y algunas otras palabras más. Y como a estas alturas del baile vosotros, queridos compañeros, ya sabéis que a veces el quehacer cotidiano y el día a día es difícil, estoy segura de lo que sabréis de lo que es sentirse abatido, desasosegado e incierto, pero que también conocéis que podéis recuperaros y continuar en el sendero. Por eso os emplazo para que nos reencontremos dentro de otros 25 años, si es posible. Y nada más, solo me queda desearos un beso grande, que tengáis mucho éxito como el que estáis teniendo en vuestra vida profesional y que me alegre infinito el volver a reencontraros a algunos de vosotros que hacía años que no os había visto. Buena suerte. Gracias. 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 Ay, perdón, perdón. Uy, que me he emocionado aquí y he perdido. Ahora la secretaria académica nombrará para la entrega de diplomas a estos queridos compañeros. Primera promoción de licenciatura en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Fernando Aranda Palomo. Gracias. Carolina Asensio García. Aplausos. 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 Justamaría Poveda Colado María Ángeles Sánchez Fernández María Almudena Soriano Pérez Guadalupe Talavera Trinidad Aplausos 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 mismo, con emoción. Esos ojos que denotan ilusión por un futuro prometedor por el que ellos han luchado toda su vida. Esos ojos que también tenéis vosotros, los padres y los seres queridos, que ven cómo se acerca el fin de una etapa y el comienzo del resto de sus vidas. Quizá un poquito más lejos de lo que los tenéis hasta ahora, o quizá mucho más lejos. Pero es ley de vida y todos salimos del nido en algún momento. Y pues para nuestros polluelos y nuestras polluelas ya llegó el momento de volar. Habéis pasado en la facultad ya varios años compartiendo día a día con vuestros compañeros, con nuestro personal de Administración y Servicios y con nuestro profesorado. Y habéis compartido vuestras alegrías, vuestras penas, vuestras ilusiones, vuestras frustraciones. Incluso hemos vivido una pandemia, y lo iba a decir. Y hemos pasado algo de frío con las ventanas abiertas en pleno invierno, pero pues hemos sido una de las muy pocas universidades que ha mantenido la presencialidad durante todo el curso anterior. Alguna tenía que tomar nota. Y afortunadamente sin ningún caso de transmisión comunitaria hasta el momento. Toco madera, aunque la tril sea de plástico. Y esperemos que sigamos así. Estáis viendo que hemos tenido una precaución extrema dentro de este acto, intentando al mismo tiempo admitir al máximo de personal, pero que estamos intentando cuidar hasta el más mínimo detalle para proteger la salud de todo el mundo que está aquí. Esperemos que esto pase pronto y pronto nos podamos volver a dar todos besos y abrazos, que es lo que estamos deseando, como corresponde con nuestra cultura latina. Bueno, vuelvo con vosotros. Llegáis tiernos a esta facultad, como habéis comentado todos, completamente diferentes a como sois ahora. Miráis una foto y no os reconocéis. No solo físicamente, sino lo que es más importante por dentro. Veis a los estudiantes que acaban de llegar este año y sonreís. Madre mía, yo era así, con estas mismas ilusiones, pero sin saber dónde venía y dónde me metía. Sabía que me metía en química, que me metía en ciencia y tecnología de alimentos, que me metía en ingeniería química, pero hasta ahí. Os habéis visto crecer y madurar. Y ya os empezáis a sentir orgullosos de los retos alcanzados. Y algunos ni siquiera os lo creéis. Otros empezáis a ser conscientes. Y os dais cuenta de que vuestro único límite es que no tenéis límites. Especialmente ya los de máster y los de doctorado. Ya vais avanzando y os vais pareciendo más a gente como Elon Musk, que dice que el primer paso es establecer que algo es posible. Entonces, la probabilidad ocurrirá. O, como dijo a Roosevelt cuando dijo, el único límite para nuestra realización del mañana serán nuestras dudas del hoy. Es verdad que no hay imposibles. Había una frase que la repito siempre porque me encanta, porque la aplico siempre. Y es una frase, tampoco es mía, es de Tom Fitzgerald, y que dice, si lo puedes soñar, lo puedes hacer. Y os habéis dado cuenta de que lo podéis hacer todo. Y de que hay una única clave para todo, que es el esfuerzo y creer en vuestros sueños. También, como decía Churchill, ya estoy citando demasiado a gente de fuera. El continuo esfuerzo, no la fuerza o la inteligencia, es la clave para mostrar todo vuestro potencial. Y también tenéis que creer en vosotros mismos. Ya esas asignaturas que en algún momento creíais que eran imposibles, ya son historia. Ya les podéis decir a los nuevos titulados, a los nuevos estudiantes, que las podéis pasar sin ningún tipo de problemas, que solo hay que creer y todo saldrá. Pero esto es el comienzo. Yo os confieso una de las cosas que más me alegran como profesor, ¿vale? Es uno de mis vicios ocultos. Y es montarme en un ave a primera hora de la mañana o a última hora de la tarde. Siempre coincido con alguno de vosotros, no vosotros concretamente, sino los que fuisteis vosotros hace unos años. Y vuelvo a ver otra vez los ojos llenos de ilusión. Una ilusión diferente, pero vuelvo a ver los ojos vidriosos, ¿vale? Una cara un poquito más envejecida, en algunos casos, tiempos, aunque los compañeros y compañeras de la primera promoción de alimentos parece que hayan hecho un pacto con el diablo. Y es una sensación extraña y que denota, pues, emoción e ilusión. Me contáis vuestra vida, lo humano y lo divino, que, pues, normalmente os ha ido todo muy bien, que habéis hecho muchísimos proyectos, que todavía os acordáis de nosotros. Y eso, pues, a uno le hace ensancharse, ¿de acuerdo? No lo hemos hecho tan mal. Bueno, cuando nos habláis de vuestra profesión, la verdad es que da gusto. Hay proyectos en España, en Emiratos, en Australia, en China, en España, en cualquier sitio, ¿vale? Vuelve uno a casa y el que vuelve con los ojos vidriosos es uno, ¿vale? Cansado, porque no me dejáis sentarme en el asiento, me toca estar de pie, no nos toca subir siempre al lado, pero muy contento, ¿vale? Esto lo he comentado con muchos compañeros y es una sensación que casi todos hemos tenido. Os anticipo algo que os falta por aprender y que me confirma esta gente. Todo se puede hacer. Incluso los proyectos muy grandes solo costan de proyectos pequeños. Y, pues, el ser que mueve una montaña comienza cargando con pequeñas piedras. Entonces, confunción. Y también no hay que tener miedo a equivocarse. Todas las batallas en la vida sirven para enseñarnos algo, inclusive aquellos que perdemos. Supongo que esta primera promoción de licenciados en ciencia y tecnologías de alimentos coinciden en mucho de lo que estoy diciendo. Una promoción que empezó en la parte de alimentos en el 94, pero que empezó, pues, la mayor parte de vosotros en la licenciatura en químicas en el 91, cuando estaba de decano José Antonio, ¿de acuerdo? Que posteriormente, bueno, pues acabasteis con el tristemente fallecido Juan José Berzas, ¿de acuerdo? Que posteriormente vuestra licenciatura la ampliaron a cinco años durante la etapa de Antonio Cantignolo. Y posteriormente pasamos al grado y ya consolidamos, pues, una de las mejores tecnologías de alimentos del país, ¿de acuerdo? De la mano de Ángel Ríos y de sus equipos. Desde la facultad estamos tremendamente orgullosos de esta ciencia y tecnología de alimentos y de vosotros, que como ha comentado Ana, fuisteis punta de lanza. Y de todas vuestras profesoras, sí, profesoras y algún profesor. Lola, Lourdes, Ana, Amparo, Llanos, Giuseppe, Marisol, Miguel Ángel, etcétera, etcétera, etcétera. Fijaos lo que os he comentado. Ya vuelvo con los estudiantes. Soñar, hacer, esfuerzo, no tener miedo a fallar, hoja de ruta, ¿vale? Apuntárosla como un consejo de lo que os hemos ido viniendo, contando durante todos estos años. Me uno a lo que ha comentado Ana. Me uno a lo que ha comentado la madrina de esta promoción, que me dio una alegría tremenda cuando me dijeron que la habíais elegido. Es una persona comprometida y que sueña, que se esfuerza y no tiene miedo a fallar. Y de la que admiro su implicación con todos vosotros, en un papel en la que la mayor parte de los profesores del centro intentamos desarrollar, el hacer de padres académicos. Confieso que tenía algo de miedo de que nos hiciese algún cajut, ¿vale? Pero afortunadamente se ha quedado con un papel y con un lápiz. Y, bueno, pues esto me permite, y voy a intentar cerrar pronto, unirme con los otros protagonistas de esta ceremonia. Los que para mí, y me vais a excusar, son los más importantes de esta ceremonia. Vuestros familiares y vuestros seres queridos. Tengo una edad muy próxima a la de la mayor parte de vuestros padres y empatizo completamente con ellos. Probablemente los mayores ojos vidriosos, los mayores ojos de emoción, ahora mismo los tengáis todos los padres. Porque nos alegramos más del triunfo de nuestros hijos, de nuestras hijas, que de nuestros propios triunfos. Sus sueños son los nuestros. Sus miedos también. Queremos lo mejor para ellos, que no se golpeen, ¿vale? Que sean felices, que vayan muy lejos en su vida. Y, pues, ahora que comienzan esta nueva etapa, pues, oye, tenemos nuestros miedos. Os quiero dar la enhorabuena. Los habéis acompañado durante toda la carrera. Los vais a seguir acompañando y vuestro papel ha sido fundamental. Cada día vais a estar más orgullosos de ellos. Comentaba Alberto, el representante de Químicas, que a lo mejor sale algún premio Nobel. No sé si premio Nobel. ¿Por qué no? ¿De acuerdo? Pero seguro que entre la gente que sale habrá gente que ayude mucho a esta sociedad. Y que ayude mucho a esta sociedad con muchos de los temas que son del máximo interés. Con la comida, con la energía, con el medio ambiente, con el agua, con los nuevos materiales. Y seguro que vamos a estar, no solo vosotros, sino todos los que estamos aquí, muy orgullosos de hasta el último de los que salga de aquí. Último reconocimiento a mis profesores y a mi personal de Administración y Servicios. Tenemos una facultad de la que tenemos que estar orgullosos. Casi 250 personas trabajando y con muchísima ilusión en la que lo principal sois vosotros, ¿de acuerdo? Los estudiantes. Con lo cual, quiero darles también las gracias a todos mis compañeros. Vamos a seguir, como siempre, enseñando cada día mejor, investigando cada día mejor, transcribiendo cada día mejor, para que también vosotros os sintáis orgullosos de nosotros. Nada más justo que cuando va a una empresa y encontrarse con antiguos alumnos. Llegamos sacando profesionales de este centro 50 años, seguiremos muchos años más y vamos a seguir estando orgullosos de todo lo que saquemos de aquí. Últimas gracias a nuestros dos invitados de honor, a Ana, la vicerrectora y compañera y jefa, porque es nuestra vicerrectora de profesorado. Muchísimas gracias, de verdad. Y a Ricardo, muchísimas gracias, porque nos has acompañado en todos los eventos a los que te pedimos, a pesar de que sabemos que la agenda la tienes complicada, pero solo hace falta descolgar el teléfono y te tenemos aquí. De verdad, que este decano te lo agradece de todo corazón. Y nada más. Promoción 2021 y a todos los asistentes, muchísimas gracias. Muchas gracias, Manolo. Pues, en penúltimo lugar, tiene la palabra nuestro director general de Universidades de la Universidad de Investigación e Innovación, el profesor también de esta universidad y doctor Ricardo Cuevas Campos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, vicerrectora, miembros del equipo de dirección de esta facultad, compañeras, compañeros, alumnos, familiares, personal de administración y servicio. Buenas tardes, buenas noches y gracias de corazón. Querido decano, el agradecimiento es mío. En poco más de un mes asisto a la segunda graduación. Para la del mes que viene también podéis contar conmigo sin ningún problema. Lo digo medio en broma, pero medio en serio, porque lo que está pasando aquí esta noche y cómo se trabaja aquí en esta facultad y en esta universidad yo creo que lo tenía que ver más gente. Cuando subían los alumnos aquí a recoger sus diplomas y sus bandas, la fuerza, la frescura, la capacidad, el empuje que tenían, yo creo que eso es algo que se tiene que ver y que se tiene que hacer notar. Y reflexionando un poco, porque lo comentaba con Ana, no queríamos meternos en discursos muy técnicos, con lo cual lo mejor es no preparar nada y hablar desde el corazón. Me venía a la cabeza un informe que leía hace unas semanas sobre valoración y autoestima en España. Es un informe cuanto menos curioso del Real Instituto del Cano, en el cual viene a decir que, es una paradoja que seguramente todos conoceréis, viene a decir que a nivel internacional España tiene muy buena marca, que desde otros países nos ven muy bien, pero que eso no se corresponde con nuestra autoestima. Es decir, que nosotros nos vemos peor de lo que nos ven fuera. Y yo viendo estas cosas que ocurren aquí, creo que esto viene a elevar nuestra autoestima y a decir que hay cosas que se hacen bien e incluso muy bien, como hacéis las cosas en esta facultad. Y eso ha hecho que en esta tierra, en Castilla-La Mancha, que especialmente lo necesitaba, se produjese un pequeño milagro o gran milagro que nos ha hecho ir avanzando cada vez más. Hacían mis compañeros de mesa una referencia a todos a los familiares que están hoy aquí. Seguramente haya alguna abuela, algún abuelo, algún tío, algún padre que hace unas décadas o no pudo o tuvo dificultades para ir a la escuela. No hace tantas décadas en Castilla-La Mancha. Eso era una tónica más o menos generalizada. Pues hoy en día esos abuelos, abuelas, padres, madres, tienen hijos o nietos que han llegado a la universidad, que se han graduado, que han hecho su máster o que tienen su doctorado. Y ese ascensor social es algo que debemos seguir cuidando y debemos seguir apoyando. En la Consejería de Educación, en Toledo, lugar desde donde tenemos el privilegio de trabajar y ayudar a empujar la educación a todos los niveles, también la educación universitaria, hay una frase en la entrada que dice la educación es la base de la igualdad. Y eso es algo que tuvieron claro hace unos 40 años los que pusieron en marcha y trabajaron porque en Castilla-La Mancha hubiese universidad. Por aquí veo algunos de los que han ayudado mucho a ese desarrollo de la universidad y a ese crecimiento de la universidad. Y eso es algo que hay que reconocer. De esa semilla vinieron otras semillas como la ciencia y la tecnología de los alimentos. Me venía a la cabeza una de las frases que seguramente conocéis mucho en vuestra facultad, que un ilustre químico ha repetido en diferentes ocasiones. Es la frase que dice que el eslabón no es nada, lo que importa es la cadena. No digo quién la dijo cuando tomó posesión de su honoris causa, porque seguro lo sabéis. Pues esa cadena va siguiendo y va dando unos frutos excelentes. Unos frutos que me gustaría agradecer en nombre del Gobierno regional a todo el PDI y a todos los trabajadores de esta facultad, porque de verdad es un orgullo, porque tenéis un altísimo nivel de calidad en la formación y eso se produce en un altísimo nivel en la empleabilidad de los egresados de esta facultad. No voy a hablar del impacto y del éxito que tenéis en vuestras investigaciones y en vuestra transferencia de conocimiento para transformar la realidad, algo que necesitamos para mover el mundo y para generar riqueza y bienestar en esta tierra y en el mundo entero. Pero también os quiero agradecer porque tenéis los pies en la tierra, o dicho de otra manera, tenéis un compromiso con el territorio. Y de hecho, hay numerosísimas actuaciones, proyectos, ideas que venís haciendo para divulgar, para dar a conocer lo que hacéis y para poner en valor lo que hacéis y ayudar a los que estamos a vuestro alrededor a seguir avanzando. Así que gracias, pero gracias también porque lo hacéis desde un compromiso humano. Decía Howard Gardner, el autor de la teoría de las inteligencias múltiples, que ningún buen profesional llega a ser profesional si no es buena persona. Viendo cómo son vuestros estudiantes, estoy seguro de que también os habéis esmerado en educarlos desde una perspectiva humana. Y no me voy a extender mucho más. Doy las gracias también a la universidad por su apuesta y por su trabajo continuo por esta tierra, porque siempre está pensando cómo mejorar y que sepáis, querida Ana, querida vicerrectora, que tenéis al gobierno regional de vuestro lado para seguir trabajando juntos y para hacer de esta tierra un espacio mucho mejor. Quería dar las gracias también a las familias que hoy también, de algún modo, os graduáis porque habéis disfrutado, pero habéis sufrido con vuestras hijas y con vuestros hijos. Gracias por confiar en esta tierra y por confiar lo más valioso de vuestras casas, vuestros hijos, a la Universidad de Castilla-La Mancha. Y a vosotras y vosotros, los protagonistas de esta noche. Gracias por vuestra frescura, por vuestra pasión, por vuestro esfuerzo, por vuestra inteligencia, porque es algo que necesitamos en esta tierra. Viéndoos esta tarde aquí, yo os quería dar las gracias y reconocer vuestro trabajo porque le lleváis la contraria a esos que vienen diciendo que cualquier tiempo pasado fue mejor y a los que auguran malos tiempos para la lírica. Solamente os voy a pedir una cosa, que en ese trabajo que os ha mandado Yolanda, en esos sueños, os acordéis de soñar, de cumplir vuestros sueños, yo así os lo deseo, pero que esos sueños se cumplan aquí, en esta tierra, en Castilla-La Mancha. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ricardo, por tus entrañables palabras. Bueno, pues este acto está a punto de finalizar y me corresponde a mí el hacerlo. No quiero abusar de vuestro tiempo, yo sé que estáis aquí desde las seis y media, imagino que estaréis deseando disfrutar de los amigos, de vuestros padres, de vuestras familias y, por supuesto, de la fiesta que habéis organizado. Pero no me resisto a deciros unas cuantas palabras que no sé si van a ser como madre, como profesora o como vicerrectora o como un conjunto de cosas. En primer lugar, voy a empezar con lo que más me emociona y va a ser decirle a vuestros padres, a vuestras familias, que felicidades. Imagino ellos lo han logrado, vuestros hijos lo han logrado y imagino cómo os debéis de sentir, perdonad que os tutee, cómo debéis de estar de orgullosos, de dichosos y con ese profundo amor que los hijos nos despiertan. Además, tengo que agradeceros que hayáis depositado en esta universidad pues lo más valioso que tenéis, que son vuestros hijos. Además, quiero felicitar, aparte de las familias, quiero felicitar a mis compañeros de facultad, los profesores, a los técnicos de laboratorio y al personal de administración y servicio que sin duda han hecho que vuestro día a día en la facultad fuese más fácil y os han ayudado a conseguir vuestros sueños, vuestros sueños que ya os ha hablado la madrina. Hoy podéis decir que lo que era una quimera lejana en el tiempo, por fin se ha producido. Como portavoz de mis compañeros, quiero felicitaros a vosotros, los graduados, y felicitaros además de que hayáis elegido cualquiera de los grados que se imparten en esta facultad. A estas alturas no os desvelo nada si os digo que habéis elegido una facultad exigente con unos profesores excelentes. Ahora pensaréis, bueno, algunos más que otros, pero todos seguro que de notable para arriba. Y que estamos convencidos estos profesores de que os lleváis algo más que fórmulas, procesos o nombres de microorganismos. Os lleváis valores. Valores sin los cuales no estaríais aquí sentados. Y os estoy hablando de determinación, de perseverancia y de responsabilidad. Es cierto que habéis vivido en primera persona esta situación de pandemia, que os ha limitado vuestro quehacer cotidiano, que habéis tenido que estar recluidos. Y yo por eso ahora os recomiendo que viajéis, que bailéis, que penséis y que leáis. Y que queréis que pensar, qué queréis conseguir en vuestra vida y hacia dónde os vais a proyectar. Cosa que ya habéis iniciado a petición de Yolanda. Es cierto que os van a venir años estupendos, libres de la presión, de exámenes, de prácticas, de seminarios. Pero os van a llegar otros retos. Pero no os tenéis que preocupar. Solo tenéis que traer a primera línea todo lo que os hemos transmitido, todo lo que os lleváis en este día. Y confiar en vosotros, como ha dicho el decano Manolo. Cada uno vais a emprender un viaje distinto y con destinos diferentes. Pero si me permitís, me gustaría deciros que en ese caminar no os detengan los horizontes despoblados e infinitos. Que os dejéis acompañar y penséis en los bellos atardeceres de nuestra tierra, en las inmensas llanuras verdes y ocres y en las estrellas de nuestros inconfundibles cielos. Y cuando los dragones y los monstruos os acechen en la jungla del asfalto, no dudéis en refugiaros en casa, con vuestras familias, con vuestros padres. Porque allí vais a estar a salvo y seguros. Allí no va a alcanzar a entrar el enemigo. Como imagino que a estas alturas estáis cansados y con la mente que os va y que os viene, yo os reclamo medio minuto más para deciros que estáis a punto de partir, a iniciar vuestra vida profesional. Y como en todas las partidas, tendréis que preparar el equipaje. Los de mi generación elegiríamos una maleta de fino y brillante cuero, pero estoy segura que vosotros elegiréis una mochila, que es más fácil de llevar. Pues os animo a que en esa mochila pongáis autoestima, rigor, humildad, alegría, bondad, generosidad, paciencia, respeto hacia los demás y tesón. Cada uno, decidid qué concentración ponéis de cada uno de estos atributos, porque el objetivo es que dispongáis de las alícuotas suficientes para sacarlas en el momento que preciséis. no voy a extenderme más, únicamente agradeceros la elección de esta universidad, de esta facultad, para terminar vuestros estudios y vuestra educación superior. Os deseo una suerte infinita en vuestra vida profesional, que no dudo que la vais a tener porque tenéis preparación suficiente, pero sobre todo os deseo una suerte infinita en vuestra vida personal. Con mucho cariño os lo digo y ahora solo me queda agradecer al equipo de Canal la deferencia que ha tenido en invitarme a este acto, al director general por acompañarnos y estar siempre dispuesto a acompañarnos también en este acto, a todos los que han hecho posible que esta graduación pues estuviera programada al mínimo detalle y deciros que un beso, que confiéis en vosotros mismos y que mucha suerte y que tengáis buena tarde, claro. Pues ahora ya por fin el acto queda clausurado y nos ponemos en pie para escuchar el gaudeamos y ytur o cantarlo quien se atreva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!